Después de la huida de Francisco y Madero a los Estados Unidos, tras su derrota por fraude electoral, regresa a México el 14 de febrero de 1911, con el sueño de hacer la diferencia en el gobierno mexicano. Como Porfirio Díaz no dejaba que Madero ganara las elecciones, Madero tuvo que tomar una decisión muy importante, pero muy mala para lo que sería su futuro. Esa decisión fue pactar con la administración de Díaz el quitar solamente al vicepresidente, quien era Ramón Corral. A sus seguidores y amigos no les gustó este pacto que había realizado, así que lo obligaron a deshacerse de él. Una vez deshecho el pacto, los ejércitos maderistas liderados por Orozco y Villa tomaron el 10 de mayo Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se firmó la renuncia de Porfirio Díaz y se reconoció la victoria de Francisco y Madero como legítimo presidente de la república. La política de Madero solo era en beneficio a la clase media que tenía acceso a la educación y al gobierno. Este fue un problema muy importante en el comienzo de la presidencia de Madero, tan importante que después desencadenará descontentos y nuevas luchas para que por fin se logre lo que tanto se ha pedido, los mismos derechos e igualdad de todas las personas que viven en el país mexicano. ¡Gracias!